Espera, ¿verdad? ¿No? ¿Aún no? No. ¿No? Vale, ahora. ¿Ya? Si. Ah bueno, si yo estaba no preparado. Bueno, sería por la planificación. Nada más que comprar pasta térmica. Puedo, bitch. Vale. Porque como nos van a pillar, no quiero tirar dinero. Shut the fuck up. Vamos a hacerlo. Spian. Spian. A ver, no os embaléis. ¿Eso qué es? Ah, pasta térmica. Si. Intentamos cogerlos los dos a la vez. Ah, mierda. Bueno, pues ahora vosotros dos. Pasta térmica. La has cogido tú. Oh, Dios mío. No, pero da igual, da igual, que no va a hacer parte más. Wait a minute, wait. Ah, ya está. Tío, necesitaba un puto trago de Coca-Cola, pero ya. Sí, Coca-Cola, whisky, ya tal vez, ¿no? Sí. No me gusta el whisky. Pobre... No. No, no. A mí no me gusta de todo menos el whisky. O sea... A mí no me gusta el whisky y luego ron no puedo beber porque me da alergia. Y no es coña, eh. Ya. Politi... Exacto. Como castiga la vida. Ya. Me di cuenta cuando al día siguiente del error me salió ronchones y me picaba el cuerpo. Hostia. Oh, mierda. Y dije, no más. Hay uno arriba que está mosqueado, eh. Sí, porque tiene una bolsa. Encima de ti y yo. Cuidado. Pero no es a mí. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Nadie. Cuidado. Cuidado. Una puta cámara ahí. Ol. Uy, mira cómo estaba pasando tú. ¿Cómo? Me he cagao. O sea, había uno arriba y apareció un segundo. ¿Dónde? ¿Pero cómo llegamos a ti? No sé dónde está. No te podemos recoger. No te podemos recoger. No te podemos recoger. No sé dónde estás. Que no se puede. ¿Dónde cojones estás, tío? Que tenemos que... ¿Esto es lo que pasa? Llámale. ¿Esto es lo que pasa? La me reinicia. ¡Hala! Esto pasa por el puto ron. Va despistado el puto ron. Joder. Bueno, va a comprar otra vez la pasta técnica. Tenemos al típico eso. Mira, tenemos... Es el equipo perfecto. Tenemos al tranquilo, al no sé qué. Luego al torpe. Y luego al que la caga. Siempre que soy yo. Que es el... ¡Ata por culo la misión! Voy a poner... Y se pone a matar rehenes. O se le dispara el arma. Y hace... ¡Aaah! ¡Han visto que no hay pares! Sí. El de... ¡Uy! Estamos haciendo la misión en sigilo. Sí, sí. ¡Uh! Le he dado el botón de granada. Por eso. Y luego César es el que... El que planea siempre... No, tenemos que ir por no sé cuánto. Y de repente hace... Y tira todo. Y dice... ¡Plan B! ¡Plan B! Tapaos los ojos y nos verán. Cargo ya. Cargo ya. Es que ha sido genial. Vamos los dos ahí. Josh no sé qué. Y de repente dice... Ayudadme, ayudad. Y le vemos detrás de la polla. Porque se ha matado, Paco. Y yo... ¿Qué ha pasado? Vale, es seriedad. No quiero ni una sola puta risa ahora. Jeje. Jejeje. 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 Venga, vamos a coger la posta térmica a la vez, eh. Vale. ¿Qué? Poneos aquí, no cojáis. No cojáis. No cojáis, está bien, eh. Una. Dos. Vale. Dos. Y tres. Jolé. Vanquiere toda la trampa, toda la trampa. Cuidado. Yo no iría por el mismo sitio ¿Quién está disparando? ¿Has disparado tú? No, yo no No, mírale, mira quién es Se está poniendo Vale, salta yo No, está quitando el láser de mierda No, joder Vale Vale Vale, podemos tirar las fuerzas para aquel lado, eh No hace falta que me llames a la furgoneta Vale, nuestro objetivo es la cámara Y no caerse Las piezas de samurái, también Hay una puerta abierta Ay, qué rico Los murky water containers Are brought directly For the world's hotspots Crack them open They'll be your best bet for loot Hey Calmed the camera, everyone ¿Has puesto un inhibidor o qué? ¿Qué es lo que hace eso? No, eso para la cámara no No te detecta durante 10 segundos Pero eso tiene tiempo limitado de uso O sea, tiempo limitado No, nada más que puedes alterar una a la vez Pero número de usos es ilimitado Ilimitado, eh ¿Lo has puesto? Ah, dale, dale Ahora, voy Esta es la cámara Pero tenemos que encontrar las dos tarjetas Vale Las tendrán los guardias, tío Y por las mesas también a veces Vale Por lo menos por aquí Cuidado, cuidado Que ahí suele haber militares de esos O puta Por aquí detrás nos los pillan seguro Por eso Vale Yo me voy avanzando Mira, aquí hay armas, eh Ah, espera, mira Vente, vente por aquí ¿Qué? Te cogeré las armas que hay aquí Allí, allí, allí Cuidado, cuidado, cuidado Que hay un pavo ahí Vale, se ha ido ¿Eres no bajas? No, no, no No bajes, no Eso es para tirar las cosas ahí Que ahí no las detectan Eso Vale ¿Ya? Sí Pues yo primero Ahí, las tiramos Sí, lo que encontremos ahí A ver si no las detectan A ver si encontréis una palanca Nos va a venir muy bien Las palancas Hostia, cocaína y las taquillas Joder Estos son unos junkies Cuidado, eh Pongo taladro No, no, no No lo pongas Porque por aquí pasa nada No, no Vale Todavía no pongas nada Tenemos que matar a un par de ellos Antes Vale Pues por aquí no hay nadie Y estarán Por ahí Tú, una cámara Una cámara por aquí, eh Vale, vale No sé dónde Creo que delante del camión Me sale la interrogación Un obrero o algo Tengo palanca Tengo palanca ¿Y si tiramos para arriba? Sí, pero tened cuidado Porque si aquí no están Están arriba No hay nada Luego había otra Por aquí Cuidado, viene uno por aquí Cuidado, cuidado, cuidado Tengo para atrás Le matamos, ¿no? A lo mejor le podemos matar No, no Sí, sí ¡Mátale, mátale! Vale Joder, hijo de puta Ten en tarjeta, perfecto He tenido que cargarme He tenido que cargarme a otro aquí, eh A ver si no se atreva la arma Tíralo, ahí He tirado el carajo Bueno, ahora no estamos, no respiro aquí Espérate Yo en estas posiciones no puedo atracar Sí, tú con la pierna tal y como la tienes hoy Sí Joder ¿Este lo sabe? No lo sé ¿Qué le ha pasado? He pegado una hostia en el pie y estoy con muletas y todo Han matado a palma ¿Qué hostia? Bueno, para tener un perro, le he pegado una patada a la mesa ¿Qué? ¿Le has dado? A la mesa o la silla, no sé Pero le ha tenido que dar con ganas, eh Pero eso justo es lo mismo que iba a decir yo Digo, tío, para romperte, o sea, para hacerte así de daño el pie Has tenido que pegar una patada y no la... Que has tenido que partirla, no me jodas Que yo le he mirado que le he dado patadas las cosas ¡Pato! No, no, pasadela, pasadela, no sé que os vea Ha estado Porque si no, es que se matamos muchos Es que viene, es que viene No, no, vale, vale Le estoy haciendo la envolvente La envolvente Vale, vale Mira, 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 ya está Ha estado por culo Por aquí hay cocaína Para vosotros, con esto podéis correr ¿Dónde hay cocaína? Ahí lo ha tirado Palanca Tengo palanca Hostia, pues, bien Cuadro de Bill Lader Vale, tengo una palanca Sí, yo también Así que, lo viene perfecto Cuidado con... Buah, vale Un helicóptero No se puede salir fuera Esta puerta no la abro, ¿no? No, es otra de la calle, creo Vale Necesitamos eso, pues otra tarjeta Vamos Cuidado, cuidado, cuidado Agachaos, agachaos Yo estoy yendo agachado todo lo que puedo No, es esa Está a menudo, ahí esto ¿Cómo que? Creo que me paraste Así tiene la tarjeta Aquí detrás creo que está la sala de seguridad Así que, en cámara, fuera Vale, la abro Estoy abriendo Vosotros apuntad Para lo que pueda ver Toda la sala de espalda, seguro Por si acaso ¿Qué haces? Déjame con la botella de ginebra El alérgico al ron Bien, la otra tarjeta, perfecto Así nos salte la alarma con esta muerte Y lo hacemos ahí ¿Puedo ir con la irlandesa? Llevas a la tía ¿No se dan cuenta de Que debería de hablar un tío Y os está hablando una tía? Tú tienes Vale, no podemos llevar los dos cadáveres Yo tengo bolsa Aquí nadie los va a ver Aquí nadie va a entrar No tenéis para guardar a este, ¿no? Yo sí, sí, sí Pero no puedo llevarle ¿Lo guardo? No, no, no hace falta Ah, no, no tengo No tengo bolsas Ah, vámonos, vámonos Vamos para la parte de abajo Cogemos la armadura esa y nos vamos Lo que me resulta muy extraño Es que no haya saltado la alarma Con la cantidad de fuerte puta De estos que hemos matado Da igual Pero vale Ojo para nosotros Vale, ahora tirad aquí las cosas Para aquí abajo Y son tres piezas de esa armadura Ahora entramos y no hay piezas Ni hay pollas ¿Lo habéis tirado ya, no? Sí Vamos por aquí Vale, se supone que tienes 10 segundos Para meter una y para poner la otra Pero las ponemos a la vez ¿Quién tiene la otra? Vale Ponte en ese lado Ahí, ahí Una No, 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 no Que no tengo tarjeta Pone, necesitas una tarjeta ¿Y la tarjeta que tienes? ¿Qué cojones? Sí, pola, pola, pola Corre, corre Ya, ya Vale, que Pues ya ¿Por qué me mientes? Juego de mierda, no me mientas ¡Qué bonito! ¡Espera, espera, espera! No, Robert, no, no Sí, sí, sí Voy a hacer fotos Voy a hacer fotos Como mola, tío Vale, ya Ya Venga Ya, nos vamos Venga, venga, venga Ahora suena la arma Vale, yo llevo la armadura Yo llevo la cabeza Hostia ¿Y eso? ¿Qué es otra, tío? Vale, da igual ¿Puedo cogerla? Ahora Cójela Vale Pues venga, vamos Lanzando bolsitas O nada, con esto y una pasta térmica Toma por culo nos va por aquí Bajar estas escaleras es complicado Menos mal Yo me voy a matar más de una vez aquí solo Y no me ha podido recoger nadie Madre mía todo lo que hay aquí, ¿no? Pero no te lleven los cadáveres ¿Cómo que no? Lleva a personas Las personas no tan pastas Al menos muertas Bueno A ver, esto No, esto son las personas Eso termina aquí, ¿no? ¿Eh? Por ejemplo Bueno, ya ¿Y por ahí qué hay? Se supone que es una de las salidas Lo tened cuidado porque habrá seguridad afuera Y lo suyo es que no matemos a ninguno más Ya no me fío Nadie por aquí No, aquí abajo no Pero en cuanto salgamos para arriba seguro Vamos a ir Llevando cosas Son las de los cadáveres Sí Cadáveres Sí, son esas dos Yo vengo de la isla A ver Ah, pues aquí es la otra pasatérmica Entonces Me imagino que será por aquí Hay algo que pesa mucho No sé qué será La armadura, creo Mis huevos No puede ser Lleva armas Ah, no, las armas A ver, que mire Esto creo que es un almacén todavía WTF No se puede salir por aquí ¿O qué? ¿A que abrirá desde arriba? Ah, no, vale Qué susto me había dado Vale, perfecto, perfecto Aquí no hay nadie Estamos en un sitio que no sabía A la de puta madre este sitio Cuida que aquí en la entrada Sí que hay gente Sí, eso es el único peligro No, pero ese no nos va a ver seguro Has vallado unas malas Descuentro de no retorno No sé cuánto tiempo será Pero ya no da tiempo Cuidao Cuidao Coño Disparale, disparale Tío No, es que no lo ha visto Ha visto Ha visto las bolsas Contesta rápido Vamos a llevar Sí, llevando cosas Lo antes posible Esperamos Que ya nos da tiempo Cuidao Y ahora el otro Tapa, tapa Oye, se ha matado a algo Ayúdale tú No, no, no te ayudo Sí, es un minuto Hijo de puta Da tiempo Sí Vale, ayúdale tú Yo llevo las bolsas Y coge la bolsa Coge la bolsa Y vámonos Para arriba Joder Hostia, te ayuda Dragon Sí, porque se ha puesto En marcha ahora Y llevando Sí, sí, sí Priorizar la armadura Pero vamos Que nos da tiempo Con todo Joder Joder, pues sí Queda en pasta Bien Bueno, el logro Ya lo tenemos Vamos, vamos, vamos Ya Ya Todo Está todo, ¿no? Corre, corre Corre Bien Hostia, puta He cagado, eh Me he puesto nervioso Sí Ya, te he visto Y tú, vámonos Que no, que nos da tiempo No, no, no Dejemos ahí La escoria esa de tuna Nota mental Si algún día Piensas hacer un robo De verdad No confíes nunca en mí Bueno, a ver Yo no quería abandonar En plan ¡Claro en po' el culo! Me he pellejón de todo Qué mierda de experiencia Madre mierda de experiencia Ah, que esto lo hemos hecho Por lo que hemos hecho Pero dan una mierda de todo Y de pasta, bueno Que misión Basura En fin A ver la máscara A ver la máscara Eso Tengo que quitarme una Me cago en la puta ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Cómo mola? ¿Cuál es? Una de... Infame ¿Cómo se llama? Mempo No sé qué es Mempo Ah, Somen Mempo Hola Bien, bien Bueno, a mí me gusta más este La verdad Aprenderle colores Quizás o algo Pero... Bueno, es verdad A ver Creo que va a estar mejor Debe a mí A ver, espera A ver, espera Bueno, al menos el logro lo tenemos Bueno, sí Ahí está Ahí queda eso Así se va a estar bien Amén